Tanto tiempo ha pasado Tantos besos olvidados No lo puedes esconder El tiempo no puede retroceder Te llevaste mis sentidos Ya no siento nada si no es contigo ¿Cómo evitar que la luna salga y brille mi soledad? ¿Cómo olvidar si no sales de mi mente y no encuentro paz? No te puedo borrar Y la verdad La luna solo me recuerda que tú Ya no estás Música Cuéntame algo de ti Aún tengo marcada tu cicatriz El fuego en tu mirada Aún me atrapa Prometo esta vez no dejarte ir Te llevaste mis sentidos Ya no siento nada si no es contigo ¿Cómo evitar que la luna salga y brille mi soledad? ¿Cómo olvidar si no sales de mi mente y no encuentro paz? No te puedo borrar No te puedo borrar Y la verdad La luna solo me recuerda que tú No te puedo borrar No te puedo borrar No te puedo borrar Y la verdad Y la verdad No te puedo borrar Cómo evitar que la luna salga y brille mi soledad Cómo olvidar si no sales de mi mente y no encuentro paz No te puedo borrar ni la verdad Cómo evitar que la luna salga y brille mi soledad Cómo olvidar si no sales de mi mente y no encuentro paz No te puedo borrar ni la verdad La luna solo me recuerda que tú Y ya no estás No te puedo borrar ni la verdad No te puedo borrar ni la verdad